¡Dale bonito, señor mío! Un poquito de sentimiento sonorámico para que baile toda esta banda. ¡Qué pena! 15 minutos nos aventamos en este desmadre, pero bueno. ¡Venga, bonito! Colombia es en música por los siglos de los siglos, y yo se lo hago. Lindo y hermoso, señor. ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? ¡Toca bonito, Raúl López! ¡Bonito! ¡El diablo! ¡Música! ¡Unicidades magnífico! ¡Echalado! ¡Papa no potoje, gracias! ¡Echalado! ¡Cevincia! ¡Que! ¡Papa no potoje, gracias! ¡Suscríbete! 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 Los monjes, los locos de San Luisito Maracota. ¡Peparo! ¡Pueblos mochis! ¡Vengan los cuatro locos y la banda de OSD! ¡Vamos los locos! ¡Vinocuento! ¡Vengan los cuatro locos y la banda de OSD! ¡Los hijos de Chacó están de fiesta! ¡Adiós y el papá! ¡Adiós! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Vengan los cuatro locos! ¡Vengan los cuatro locos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vengan los cinco locos! ¡Suscríbete al canal!